¡Nosotros hemos convocado este paro a nivel nacional para que ningún profesor acudiera a su lugar de trabajo y además una marcha en cada capital regional y capitales provinciales. Nosotros hemos esperado durante 25 años los cambios estructurales y se nos dijo que no había mayoría en el Congreso para el cambio constitucional, garantizar el derecho a la educación, terminar con el Estado subsidiario, terminar con la libertad de enseñanza, un nuevo rol del Estado, nuevo financiamiento a la educación, carrera profesional, que la educación vuelva a ser pública, estatal y gratuita. Todo eso se nos dijo que no era posible por circunstancias políticas anteriores. Que hoy día cuando el pueblo ha confiado nuevamente en una segunda oportunidad a un gobierno de centro izquierda que se dice progresista, vemos que los proyectos que ha enviado no apuntan a esos cambios estructurales, por lo tanto consideramos que es bueno notificar al gobierno de que debe hacer aquello que el pueblo le pide. No puede ser una educación de mercado, no puede seguir una educación que transforma, no es cierto, reproduce las clases sociales. Queremos que se recupere el Estado su rol, los derechos sociales, el Estado no puede ser subsidiario. Queremos terminar con esa estructura, esa constitución anquilosada donde el Estado perdió su responsabilidad de garantizar la educación. Con una educación que ya no es educación, sino solo instrucción, donde el profesor es un mero empleado, amenazado, agobiado, no tiene vida familiar. Ese es un sistema educacional que nos resiste más en el tiempo y tenemos que resolver esta crisis. Los estudiantes nos encontramos presentes en la marcha que fue convocada por el Colegio de Profesores con el fin de exigir que la reforma, no es reforma, sino que son puras leyes, que son leyes parches, nos vienen a transformar en el real sentido que debe tener la educación y estamos luchando por un sistema nacional público de educación. Y nos cuéntanos, ¿qué estrategias compadres están haciendo con los profesores? ¿Están creando actividad con los profesores? Mira, nosotros el lunes tuvimos una reunión con el Colegio de Profesores, la cual era básicamente para ver qué vamos a hacer en esta marcha, para salir en unidad de discurso y de acción, que es lo que queremos cambiar la reforma y ser partícipes de ella también. Trabajo más adelante se está gestionando todavía, están en conversaciones para que se trabaje. La gente, en este momento en que ellos están sufriendo una reforma que no ha sido consultada con los profesores, creemos que es un deber, digamos, del Estado, ver en qué han depositado sus manos para que se den trabajo tan digno como la labor docente, debe ser trabajada con ellos. Probablemente, cuando tenemos los papeles en las manos y vemos el curso que se está desarrollando la reforma educacional, simplemente se está apuntando de un problema administrativo en la educación. Nos está apuntando a la reforma. Cuando yo hablo de reforma educacional, estoy diciendo que los ideales que yo necesito para el país se basan en principios y valores que dan en la reforma, y eso nos está contemplado. No se habla del principal actor que es el docente, el profesor. El gobierno no puede olvidar la opinión de los profesores, quienes estamos en la realidad a diario. La agenda corta no puede olvidar la importancia de lo que significa que un profesor esté traspasando todos los proyectos que se crean en el Congreso y nosotros tengamos que recibir toda esa respuesta en el aula de clase. Creemos los profesores que nosotros también tenemos que informar, también tenemos que manifestar nuestros pensamientos, nuestras propuestas. Además de eso, creemos que el gobierno debe actuar de acuerdo a la altura de esta situación, no a la altura del mercado, sino que a la altura de lo que requiere cada región del país. Somos el país más largo del mundo, un país donde tiene una idiosincrasia, una diversidad tremenda. Debe escuchar a cada uno de los dirigentes, a cada uno de los profesores, quienes son los que estamos a diario, trabajando en el aula de clase, y ahí hacemos patria. Usted nos hablaba de que ayer le llegó una carta a los profesores desde el DADEN que les decía que si ustedes paraban en la dirección y hoy día se les iba a descontar el cierto. Curiosamente, ayer recibimos un oficio que fue entregado a cada uno por correo electrónico donde se nos decía que el ausentismo laboral implicaba el descuento. A mí me llama mucho la atención porque resulta que se nos priva, digamos, de poder manifestarnos en contra de algo que nosotros establecemos que es injusto y se nos amenaza con un descuento que a todos sabemos que nos cuesta. Pero aún así, hoy día la convocatoria fue masiva y es un poco taparle la boca, ¿no es cierto?, a ese intento de amenaza. Lo curioso de esto, y yo quiero decirlo acá, es que hay un grupo grande de profesores, 957 profesores, que están demandando al municipio por un no pago de un bono de la ley 19.933. Y en una sentencia, el viernes recién pasado, la jueza dijo en la sentencia que reconocía que esa plata no se había pagado a los profesores, pero que estábamos con prescripción. Por lo tanto, esa plata no la recibe. Entonces, hay una incongruencia por un lado. Nos sacan plata, nos quitan plata que corresponde por ley y por otro lado, cuando nosotros tenemos que manifestarnos, nos amenazan con descuento. Yo encuentro que eso forma parte de la práctica social que Chile tiene con los profesores. O sea, que hay una injusticia social con los profesores y esperamos que se revierta, porque el reconocimiento social a la labor del profesor es fundamental para hacer que este país se desarrolle. Como colegio, profesores y estudiantes, que el CINSE en las comunidades indígenas sea validado a través del convenio 169 y que esas comunidades determinen si quieren o no CINSE porque es un derecho adquirido y un derecho internacional garantizado. A partir de ahora, queremos que toda la ciudadanía sepa que los verdaderos especialistas de la educación somos nosotros. Basta de intervención en la escuela, basta de otros profesionales hablando de nuestro tema. Recuperemos nuestro espacio. El Estado no puede ser subsidiario. Debe haber una nueva forma de financiamiento. Toda la educación debe ser pública, estatal y gratuita. Esas son las demandas que son intransables. Y finalmente, colega, creemos que si el colegio de profesores no estuvo a la altura del desafío, hemos dado un plazo hasta el 31 de julio al gobierno para que dos demandas fundamentales que implican sacar el agobio laboral de la escuela es que no haya CINSE en 2014 y se congele la evaluación docente. Esa es la respuesta. La raíz del modelo neoliberal y de la segmentación se ha instalado a través de ese nefasto instrumento que se llama CINSE. Al desmantelar eso, en la primera manifestación política del gobierno se efectivamente quiere cambiar de paradigma. Por eso, colega, si no fuera satisfactoria la respuesta, ningún colegio de la región hará el CINSE este año y ningún profesor recibirá el portafolio porque ese mecanismo es solo punitivo y ha perdido su esencia tal como estaba planteado. Junto a estudiantes, trabajadores, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí hagamos un compromiso para impulsar los cambios, exigirle a la clase política basta ya de obsecuencia, anulemos nuestro voto cuando sea necesario, exijámosle a la política lo que corresponde a los políticos su tarea. Nosotros somos el pueblo, nosotros lo sabemos que tenemos la verdad y debemos así exigirlo. ¡Viva Chile! ¡Marich y huevo! ¡Viva Chile!